De este mapa, para subirlo ¿Dónde está la casa marrón? Déjame esconderte ¡Eh, pero déjame esconderme! Ah, vale, eras tú ¡Eh! No, no, eso fue sin caer Te, te, te vi casi tan Te estoy viendo Y yo el Messi este ¡No! No, eso todavía no me he escondido Déjame esconderme por ahí, por favor Ya, ya, me he quedado aquí, ¿ok? Vale Entraste en la casa esa donde estaban los cofres de la pistola ¿Quién está aquí? Te veo Espera, eh Segundo Ya estoy transformado Hola, Manuel, ¿qué tal? Vale, chicos, para jugar a este mapa ¿Dónde estás? Tenéis que copiar el código que tenéis arriba en el centro Vale ¿Dónde estás, Rubén? Ah, a la tuya Ah, la caja, la mía Sí Vale, hola Escucha, me escribes la marca del móvil En el móvil, hijo Vale Si te quitas, como es mejor ¿Qué estoy, qué estoy haciendo? ¡Dica un tupo! ¡Madre! ¿Qué te dije de lo de insultar? Ay, perdón, perdón, perdón Porque este niño necesitaba Bueno, lo peor es que insultaste a tu tía Eh, vale Porque le has dicho ¿Por qué le has dicho? Me cago en tu... ¿Sabes? Sí Tú, Silva, Silva, Silva Hola, Rubén A ver que te... Pero... ¡Silvar, Silvar! ¡Ah, chiqui! Así es Silvar, si os atreveis Se lo va a enviar tú Mira a tu madre que le va a enviar la marca del móvil Vale Fox, dame una pista Darme una pista Fox, ya te lo he enviado Estoy en mi mapa Fox Ah, no te jodes Venga Estoy viendo a... A un oro Y me pone Y me pone... Ah, vale El único oro que hay aquí es Montapío Capi Pero ¿por qué no te contestaste por Switch? Es... Es que esta es otra cuenta de Switch Sí, ya, pero... ¿O lo ves arriba? Ya lo sé, pero ¿por qué no te... No te conectaste por Capitán Busan? No sé Porque aquí no tengo estropeado lo del creativo Tú chútale la cuenta al nene Que ya se tiene que ir a la cama Esta zona no puede estar jugando ¿A quién? Nada, a alguien He muerto ¿Por? De caída No, no, Fox Te estoy viendo El osito en la bañera Salí donde el cementerio ¡Ah, que estabas ahí! Bueno, que Mixon vaya por la pistola Porque Fox no puede Está en el cementerio Un poco para el lado Tú sigues saltando, Fox Porque aparece, yo que sé Y ya podemos empezar de cero Manu, ¿qué te gusta? ¿A ti, esconderte? Sí, a mí sí me gusta Pues voy yo otra vez a por el revolver, anda No, tío, déjame ir a mí, tío No te aguantas Los novatos no... No queremos novatos Lo siento por ti, pero no queremos novatos Ahí lo tienes Déjame ahí el arma, vale muy bien Ya estoy aquí contigo encima Así que... Vale, ok Ya puedo ir por el minimapa al camino Es verdad, coño, eso Hay que quitar el minimapa, eh Fox, te vi otra vez Estás allí ¿Y no es esto, Sky? Yo Fox, mira Es que me lo sé de memoria Ya, bueno Me lo he escondido allí ¿Sansu? Manuel, mi madre sí es Samsung que es, mano ¿Galas? ¿Galas? ¿Sansu Galaxy? Note 9 Note 9 Sí, 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 sí Lo que pasa es que el Note se pronuncia Note ¿Quién es? Ahí no tienes este ¿Quién es este? Hola Ah, es Hola Tú dices, soy yo, adiós Quítate Va, vale Ya Ala, ya tienes pistola, ven Ah, detrás Ahí tienes pistola Vale, gracias Ahora yo me voy a esconder Más así Tiene el 10 Le pone 10 o 9 Y no ve a Fox ¿Quién es él? ¿Quién es él? Sí, es el A Samsung A10 ¿Quién es él? ¿Quién es él? No, no lo ves ¿Quién es él? El mismo Que soy ciego No te nueve No te nueve No te nueve No hay Sí hay Ese es el mismo A ver, no ¿Quién es él? ¿Ese es él mismo? ¿Quién es él mismo? Ya, pero yo poste el 9 Ahora falto yo ¿Qué te pone 10, no? ¿En vez de 9, Manuel? ¿Fox? Sí, dime ¿Es Samsung Galaxy Note 9? ¿Es la del Miohs? ¿Samsung Galaxy? Sí ¿Samsung Galaxy? Galaxy ¿Y cuál pico lleva? Hola, Fox llevo el de el dorado de doble espada o sea es una espada doble dorado rollo oro de esta temporada es de la de sky pero está así galas y no hay nueve hay diez sí 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 es 10 es 10 es 10 que es 10 que es ese el que el 9 el 9 es la galaxia en el 10 la icónica y allá es alguien me está viendo la gorra de las calles 200 euros voy a poner el revólver anda quédate quieto que yo te llevo al este anda si eso lo dijiste antes y te perdiste que tuve que yo decirte que era por ahí el camino perfecto a la noche dijo hijo vale muy bien claro yo te lo dije el piano estás aquí verdad que estás aquí no soy yo ah vale vale bueno me voy me voy me voy que no quiero chivarte tranquilo soy pero que soy yo tonto que no me he escondido eres tonto tío eres tonto tío ah dice y yo tengo que estona el piano no vale no es que te veía yo Fox que te iba a pillar porque Rubén antes la pillaba ya y tú a ti primero le dije yo tío es que yo me es el mapa de memoria a verdad me está viendo alguien me está viendo tu prima la manca ala me voy tío porque nadie me está abierto Fox todavía sigues en partida no no a mi me ha matado no sigo en partida pero viéndome a mi quedaban dos cuando me han matado uno es que claro todos los que mata a él le miran a él entonces veo casi tan bien no pueden dar piso me estás viendo Fox si esto es ilegal hombre a ver no puedes entrar se supone bueno por el laberinto pero si si puedo entrar no no por el laberinto no no me hace falta te digo por qué mira quién está ahí sabes quién está ahí no si no el nene chútale a ver no creo que quiera jugar prop nene 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 es un perro loco que no se de Fortnite que no se de Fortnite que no venga vete ya rata existenta joder ya no puedes subir tío yo creo que no que que no que no que no alguna vez si con estos controles o con el otro con el otro jajaja putada de las gordas si no hago la rata ya está porque las dos cuentas las tienes en Switch si pero ajustes no lo mismo que yo en plan de puedes hacerle fotos a los ajustes y después ponerlas igual en el otro es un coñazo porque tengo los ajustes más raros del mundo mundial mundialísimo de los mundiales pero me ha dormido Willy compañero donde cae estás tío estoy en el piano tú me habías matado no o si si ahora todavía sigo vivo que cerda vértigo que cerdo siempre no sé por qué siempre le llamamos cerda tú que se une al nene loco le estoy invitando ala se unió y se fue ah pues que se vuelva a unir se vuelve a unir hola nene no lo vas a cargar cuando vas a ir a dormir que ya son horas que 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 ahora vas a dormir que eres un nene pequeño si te vas a la central y vuelves a la central todavía sigues vivo mentira vengan ah porque por la reaparición ¿no? porque si eres Fox mal como tú Fox no pero es que sale su cuenta principal pero la usa pero está enlazada al móvil de un compañero porque quería la skin de la glow pero cuando la conseguí no me acordé de de quitar la contraseña de desvincular que a ver que realmente si quisiera yo con cambiar mi contraseña ya no podría entrar nunca más ah pues ¿y la de la glow? la de la glow en la cuenta principal sí claro en la cuenta en la que tiene acceso él que es la que tuve que meter en su móvil para para que me diera la glow en el móvil de su padre sí Fox 168 entra al prop hand tú darme una pista rápido que se acaba el tiempo es como que Fox marica ahora es como que no quiere ¿sabes darte la cuenta? no Fox volviste a entrar al mapa sí no vale ¿dónde estás tío? te escondió yo te veo pero quiero darme una pista que se acaba el tiempo tío ya ya perdón la pista mentira despídete de tu cuenta lo estoy escuchando ¿eh? lo estoy escuchando que fuera en sala pero que dice porque dice lo de despídete de tu cuenta sí estoy en la sala ya pero porque dice lo de despídete de tu cuenta Fox ¿por qué estás allí? creo que siempre que pequeñajo eres ¿qué eres? no vale yo estaba buscando algo así y no he encontrado nada por el estilo no he encontrado nada por el estilo encontré una mini planta pequeña y me transformé en super planta pequeña Eres uno de estos Yo no te veo Yo no estoy tocando el piano Yo tampoco ¿Quién toca el piano? ¿Alguien está cerca de aquí? No ¿Tú en serio? No, 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 no ¿Tú dónde estáis? No, no, era muy... Era muy semado ¿Tú dónde estáis? ¿Darme pistas? Que quedan tres minutos Ya no me da tiempo Soy verde ¿Eh? Soy verde No, 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 en serio Al prop haunt No, tío, ya no me da tiempo, loco Entra, entra el prop haunt Es el juego este de que te transformas en un objeto Y el otro te tiene que encontrar y matarte Yo voy a parar porque no sé dónde está esa isla Busca la isla de Foxmark Calla Calla, calla No es la tuya La de Foxmark la baja mal Sí Vale Sí es creada por mí Sigue, sigue silbando No, 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 has ido volando No, 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 has ido, has ido volando No Pues ya lo sé yo ¿Por qué sí lo ha...? Tú, tú, Rubén, ¿dónde estás loco? Soy algo verde No, es en serio loco Yo sí que era algo verde Darme otra pista Que queda un minuto Yo quería que era algo vegetal No, no lo mates Ah, sí, solo quedaba él Ah, solo quedaba él Vale, vale Qué asco Estaba enfrente tu yebro Chicos, solo estamos nosotros tres, eh ¿Manuel? Manuel, yo y Fox estamos solo Ah, pero Mixer porque habrá entrado y salido para cambiarse la ropa Eh, que yo también estoy, eh Sí, me cambié la ropa tu yecito A ver Lo que está mal porque aparecemos Otra vez en la puta caseta, claro Nunca aparezco en el aire Pues no, pues es mejor aparecer Fox, mira que... Dame la pistola Pero no te muevas, ¿ok? Me pone lanzarme en paracaídas y estoy en paracaídas Ah, sí, eso es igual Pero yo no veo, solo veo a Fox Bueno, yo es que estoy cayendo en paracaídas ¡No! ¡Mierda! No se vale porque, claro, yo entre que caiga... Voy a la sala a cambiarme de esquina Fox, yo estoy igual que tú ¿También te ha pasado lo de lanzar por la caída? No, qué raro Sí, yo no veo nada A mí también te pasa nada A mí eso me pasa cuando os observo a la gente ¡Vayamos a la casa! Si no, para conseguir el arma, si no... Yo estoy en este bosquecito Lo que sea Fox, mira Mira detrás tuyo ¿Dónde estáis? Oye, pero que te he dicho que acababa de caer No te he dicho lo de que solo me iba el ala delta Pez fuera del agua está muerto Claro, pero si acaba de salir... Pez fuera del agua está muerto ¿Dónde estáis? No, pero eso porque hay que arreglarlo Porque tiene pequeños bugs en el mapa ¿Alguien me está viendo? Me mató Este no había ni conseguido el arma Me mató, me mató Me mató, me mató Me mató a buscar un arma, ¿no? ¿Vas a hacer un libro de este bosque? ¿Por qué tenéis arma? No, a estas horas no las va a hacer ¿No tenéis arma? Igualmente No, porque está... ¿Por qué capitán?